Los animales más extraños del mundo El mundo está lleno de animales increíblemente diversos, y algunos de ellos son tan extraños y sorprendentes que parecen salidos de un cuento de ciencia ficción. En este vídeo, te presentaremos a 10 de los animales más extraños del mundo, desde criaturas marinas hasta animales terrestres, y te contaremos un poco sobre su historia, su hábitat y su biología. El pangolín El pangolín es un animal solitario y nocturno, que se caracteriza por su cuerpo cubierto de escamas. Es un mamífero y vive en África y Asia. Es considerado el animal más traficado del mundo debido a su escama. El aye-aye El aye-aye es un primate endémico de Madagascar, con un dedo largo y delgado que utiliza para buscar insectos debajo de la corteza de los árboles. Es considerado un animal sagrado por algunas culturas locales. El anguila eléctrica El anguila eléctrica es un pez que se caracteriza por su capacidad de generar electricidad. El sapo arbóreo El sapo arbóreo es un anfibio originario de América del Sur que vive en los árboles y se caracteriza por su piel pegajosa y su capacidad para cambiar de color. El pez payaso El pez payaso es un pez de arrecife de coral que vive en el Océano Indo-Pacífico y se caracteriza por su relación simbiótica con las anémonas de mar. El murciélago vampiro El murciélago vampiro es un murciélago que se alimenta exclusivamente de sangre, y se caracteriza por su rostro aterrador y sus colmillos afilados. El pez globo El pez globo es un pez de río originario de Asia que se caracteriza por su capacidad de inflar su cuerpo para ahuyentar a sus depredadores. El pulpo cefalópodo El pulpo cefalópodo es un animal marino con habilidades notables como cambiar de color y forma, y también tiene la capacidad de usar sus tentáculos para caminar y escapar de sus depredadores. El sapo arbóreo de espuelas El sapo arbóreo de espuelas es un anfibio originario de América Central y del Sur que se caracteriza por las espinas que tiene en la espalda. El pez luna El pez luna es un pez marino con una forma circular y una cara que se asemeja a una luna llena, vive en el océano y es considerado uno de los animales más extraños del mundo. Este vídeo solo ha tocado la superficie de la increíble variedad de animales extraños que existen en el mundo. Cada uno de estos animales tiene su historia y su biología única y fascinante. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido sobre animales y la naturaleza, no olvides suscribirte a nuestro canal, así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.